Algunos de los títulos más importantes de 2023 llegarán en exclusiva a Xbox, y aunque seguro que todos estamos devorando las noticias, siempre se nos puede escapar algún detallito, así que aquí van unos cuantos. Ah, y por supuesto, todos estos juegos estarán disponibles en Xbox Game Pass desde el primer día. Está previsto que la incorporación más reciente al universo de Minecraft salga en primavera. En ella, los jugadores liderarán a sus amigos más valientes y cuadriculados a batallas de estrategia en tiempo real para tratar de evitar una invasión de Piglins. Si quieres salvar la superficie, tendrás que unir a mobs de todos los confines en una contienda para el recuerdo. Y eso incluye a quienes te hayan arruinado partidas en otras ocasiones. La persona chunga esa que te reventó la mansión, ahora toca hacer las paces. Jugarás desde una perspectiva de tercera persona y estarás en pleno centro de la acción, acabando con los plastas de los Piglins por tu cuenta mientras les berreas las instrucciones a tus compañeros. Pero puede que aún no lo sepas todo del Legends, y esto va por todos los fans del lore que hay ahí fuera. El argumento que estáis jugando es una historia que se ha transmitido de generación en generación dentro del propio mundo de Minecraft. No se considera ni un dato ni una invención, sino algo intermedio, como un cuento de hadas, o puede que una leyenda. Además de la premisa general, sabemos que Minecraft Legends contará con multijugador competitivo y cooperativo, así que tus amigos y tú podréis trabajar codo cúbico con codo cúbico. Forza Motorsport devolverá la serie a sus raíces y el asfalto para unas carreras tan fluidas como trepidantes. Se acabó el conducir por medio desierto y una catarata para volver al punto de salida. Seis años después del último lanzamiento de Motorsport, el hueco más grande en la historia de la serie, el título de 2023 promete desatar toda la potencia de las Xbox Series X y S, con un trazado de rayos que aporta un centelleo glorioso sin importar en qué momento del día o de la noche compitas. Cada uno de los coches del juego se ha remodelado para las consolas de próxima generación, con una nueva mecánica de daños avanzada capaz de simular hasta el arañazo más pequeño en los destrozos que provocas. Aunque volverán algunas de nuestras pistas favoritas, como Maple Valley, también abrirán sus carriles otras pistas que hacen su debut en Motorsport, como el circuito Kialami Grand Prix de Sudáfrica o el novedoso circuito Hakone de Japón. Gracias a una combinación de fotogrametría, escaneo por láser y otras muchas técnicas de tecnología punta, se logra un realismo increíble en todas y cada una de las pistas. Y es que, en la Series X, es el juego de carreras más avanzado que se ha creado para la consola más potente del mundo. Hay un montón de cosas a las que hincar el diente. Y hablando de eso… Redfall es un escalofriante juego de disparos en primera persona de Arkham Studios, en el que los jugadores lucharán por mantenerse con vida en una isla infestada de vampiros. Podría decirse que se juega en el cuello. Y aunque es un juego cooperativo de matar no muertos y de hasta cuatro jugadores, el director creativo, Ricardo Barr, nos ha dicho a los jugadores que dirigir la resistencia contra las élites sedientas de sangre de la isla será más parecido a Far Cry, aunque en este caso eso de sedientas de sangre es más literal. Él se refiere a que, en vez de tener que despejar nivel tras nivel de no muertos, en Redfall explorarás un mundo abierto amplísimo lleno de personajes no jugables que te darán misiones secundarias para complementar la principal. Pasan tantas cosas en este destino turístico al que daría una sola estrella que tendrás acción suficiente con solo salir a ver qué te encuentras. Aunque ya te avisamos de que lo más probable es que te encuentres con algo que te quiera convertir en un zumito humano. Aparte de los vampiros en sí, también tendrás que enfrentarte a sectarios que veneran vampiros y a una empresa militar privada harto sospechosa y armada hasta los dientes llamada Bellwether Security. Actúa con más precaución todavía si ves que el horizonte se nubla, porque estas tormentas señalan la llegada de un poderoso dios vampiro conocido como Graho. Pero no todo es oscuridad y tinieblas. Redfall cuenta con un sistema basado en la confianza. Cuanto más jueguen juntos dos personajes, más confianza habrá entre ellos, con lo que los diálogos serán más cercanos y mejorarán las estadísticas. Por si fuera poco, podrás usar una amplia gama de armas para acabar con tus enemigos no muertos, incluido un azul ultravioleta y un lanzaestacas. Con buenos amigos a tu lado y una buena reserva de munición, puede que sobrevivas a la noche. Y hablando de noches, por fin tenemos un juego con el que vamos a pasar muchas noches cuando llegue. Starfield. El RPG de acción recién salido del horno de Bethesda te llevará a viajar por las estrellas, enfrentarte a piratas espaciales y hacer todas las locuras de ciencia ficción que se te ocurran. Yo voy a fingir que soy Dean Jarin. El despegue está previsto durante la primera mitad del año, y Starfield garantizará que su amplio universo dé la sensación de estar habitado de verdad, al generar asentamientos enteros y escondites enemigos de forma dinámica y repartirlos por toda la galaxia. También hay un sistema de acompañantes nuevo, para que los personajes que te acompañen te ayuden en la nave y carguen el equipo por ti. Puedes contar con ellos hasta para escabullirte de una conversación incómoda. Y si echas de menos tu hogar, podrás visitar tu sistema solar de origen, ver lo que pasó en la Tierra y cumplir tu sueño de recorrer la rocosa superficie roja de Marte. ¿No han dicho nada de tener que comprarse una empresa de redes sociales antes de ir? Por otro lado, con unos mil planetas por explorar, quizá prefieras ir a descubrir planetas desconocidos. Una de las cosas que nos contó el propio Todd Howard es que mientras te desplazas universo adelante, no tendrás que preocuparte del combustible. También nos reveló que en un primer momento el juego iba a exigir reponer combustible entre un cuerpo celestial y otro, pero llegaron a la conclusión de que aburría, porque los que se quedaban tirados se pasaban la vida minando combustible. Una cosa menos de la que preocuparnos. Dicho eso, es posible que se añada más adelante modos hardcore, así que puede que no te libres. Pero a pesar del increíble alcance de Starfield, Bethesda no ha perdido el toque humano que hace que sus juegos sean tan especiales. Crearás tu propio personaje con sus rasgos únicos, cada uno de ellos con sus positivos y negativos, y te sumergirás en un mundo lleno de personajes muy bien desarrollados. Con más de 250.000 líneas de diálogo, es posible que esta sea la historia más compleja que Bethesda ha contado hasta el momento. Estos cuatro juegos son de esos en los que cada cosita que descubres te da cada vez más ganas de probarlos, así que no dejes de suscribirte y toca la campanita para no perderte las novedades. Pásate por los comentarios para contarnos a qué títulos no puedes esperar, y hasta la próxima. ¡Nos vemos!